Esa es Catalina, no se acuerda de ella Quiero decirte que me gusta como eres Pura belleza natural Si no fuera porque le falta un poco más de gusto El pago son las mujeres que andan con los narcotraficantes, Catalina A ellos lo único que les importa es que sean grandes Yo solo quiero ponerme las bien buenas Para así salir de este lugar Solo quiero que usted me dé un poco de dinero Y volverme una actriz de verdad Mira, no huyas No lo hagas Yo solo quiero ponerme las bien buenas Para así salir de este lugar Estos malditos hijos de su madre se acabaron Por favor, Dios Usted es lo que se quiere No es que tú ir Sin ellas no hay paraíso En el dos mil ocho contamos lo que nadie se atrevió a contar Ahí le traje lo que me pidió ¿Cuál le gusta más? Sin senos no hay paraíso causó furor en más de veinte países Y ahora, ocho años después El escritor y el elenco se reunieron para traer una historia aún más cruda Sin senos, si hay paraíso Estrenó lunes 5 de junio Aquí en Ecuavisa Jessica me dijo que Marcial estaba fuera del país Porque la DEA lo estaba buscando Y mírenla Que no se quería quedar con mi marido Y con mi dinero Lleva a Jessica muerta, pelambre Señora Catalina, ya estamos listos Desde aquí la estoy viendo, ¿yo? Tiene un vestidito corto De animal primo Y un abrigo como de pie Señora Catalina, ¿usted cómo me va a hacer esto? ¿Qué pasó? Catalina, mamita Ay, Dios mío Ay, Dios mío Yo no quiero más hijos Yo no quiero más hijos para que me los maten Última Listo Tranquila, doñadita, que ya la te voy a subir Mija Es una hermosa niña Usted nunca, jamás, nunca Va a ser como esas mujeres Esta raya que yo tirqué ahí Sí la ven a mí Esa raya divide su casa De la calle Usted nunca puede cruzar esa raya Si no es de la mano de su papito O de su mamita ¿Sí entendió? Usted me llega a pasar esa raya sola Y va a haber una tragedia ¿Usted me llega a pasar esa raya sola? Es divina la condenada, Martina La quiero para mí solito O esta Se acaba nuestra tranquilidad, ¿cierto? ¿Vos qué haces aquí, Nachi? Vine a celebrarte el cumpleaños Es mejor que te vayas No, no No, yo no me voy a ir sin vos Es que mira, acá no hay raya amarilla La raya amarilla está en la puerta Acá no hay Entonces acá sí puedes pasar Yo solo quiero que usted me diga Si yo soy más linda que su Catalina Sí, 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 sí Usted es mucho más bonita Y quedó mucho más bonita Con las operaciones Y con todo lo que se hizo Quedó increíble ¿Sí? Ok Pero es que a mí me gusta Catalina ¿Qué hago? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Alguien que me quede! ¡Por favor! Mómento, yo no estoy haciendo nada Yo no estoy haciendo nada, señor ¡No! ¡Suéltelo! 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 ¡Alme, Daniel! ¡Auxilio! ¡Alme, Daniel! ¡Alme, Daniel! ¡Alme, Daniel! ¡Alme, Daniel! ¡Alme, Daniel! ¡Te vas a hacer matar a la niña! ¡Alme, Daniel! ¡Alme, Daniel! ¡Alme, Daniel! ¡Alme, Daniel! ¿Esta qué hizo? ¡Alme, Daniel! ¿Dónde está mi hija? Señora, por favor, déjela hablar a ella A menos que usted nos pueda explicar por qué encontramos rastros de detergente en su sistema digestivo Y ahora resulta que la quieren matar en la correccional también ¿Se dijo quién? Una tal Jessica Se hace llamar la Diablo ¡Doctor Rico! ¡Ven a matarlo por sapo! ¡Nadie se vuelve a meter conmigo! Lo vamos a sacar de aquí hoy mismo pero con una condición aquí te tengo el muñeco pues necesito que me lo alinees bien bonito que se vuelva un gatillero bravo yo quiero creer en lo que yo puedo hacer por mí y yo no me voy a quedar cruzada de brazos Contraté a un sicario para que me matara Mi mejor amiga me quitó a mi esposo y como si fuera poco El hombre que yo más he amado en toda mi vida terminó embarazando a mi mamá Todavía le parece que no tenía motivos para hacerlo Soy esposa de un narcotraficante y quiero entregarlo a la TEA Lo que quiero es la mayor parte de la fortuna de mi esposo Soy Jessica Sigue con el emporio La señorita que ingresó a esta clínica estábamos con el programa de protección y recompensa del gobierno de los Estados Unidos Me quedo con el corazón roto porque yo a ti te amo Quiero trabajar contigo para la TEA Recuerde que deben ser rápidos pero nunca tan rápidos para fallar Ahí le quedó la hija y por lo que me dice la gente esa niñita es peor que la misma diablo Yo no puedo creer que tú hayas besado a tu hija ¡600 kilos de cosas! ¡No! Jessica Beltrán escapó de la cárcel ¿Le vas a dar algo, señorita?